Al mismo tiempo que la asociación hace tres años que está en funcionamiento, es un símbolo, la bicicleta es la que realizamos año tras año, y bueno, este año ya es el tercer año de la bicicleta. Esto invitando a toda la gente de la localidad y trabajando en las instituciones también, Mario. Claro, nosotros, bueno, casualmente esta mañana nos tomamos la tarea de llegarnos a toda la escuela para convocarlo a que se hagan presente. El motivo es festejar el Día Internacional de la Persona Discapacitada, que es el 3 de diciembre de cada año, bueno, este año coincide con la fecha que vamos a realizar esta actividad, va a ser ese lunes 3 de diciembre a las 6 y media de la tarde, donde vamos a hacer un recorrido por nuestro pueblo. La actividad, bueno, no la hacemos, no la organiza únicamente la asociación, sino de manera conjunta con Radio Comunidad, con Revista Nosotros y la Cooperativa Agropecuaria Unión. Y bueno, nosotros estuvimos esta mañana visitando toda la escuela para hacer una invitación personalizada con cada uno de los alumnos, porque, bueno, ese día entendemos que una bicicleta la puede realizar una persona con cualquier tipo de discapacidad, así está demostrado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale este año, ¿no es cierto? Seferino, bueno, ¿cómo se va a estar organizando? ¿Cómo deben hacer para inscribirse? Mira, la invitación, como dijo Mario, que la realizamos otra vez de los colegios, los colegios se la dan a los alumnos y el alumno ya tiene un horario, que es para el lunes 3 de diciembre a las 18 y 30 horas. Participan, bueno, los alumnos y también con los chicos vienen los papás, los abuelos para participar de esta bicicleteada. Como ya te dije, es un símbolo de la asociación para festejar ese día, y de ese modo los chicos vienen a participar de la bicicleteada y tenemos como entrega, digamos, por los chicos, digamos, que participan en la bicicleteada, una bici. Como hace ya tres años, la bici es donada por la Cooperativa Unión, es justiñado de pose, con la gerencia de la borde. A parte de la bicicleta, que se entrega a quienes participan en la bicicleteada, que participan de niños muy pequeños hasta los mayores, se entregan premios. ¿De qué modo los premios? Bueno, ya hace tres años que gracias a los comercios de la borde y a las empresas de la borde donan premios. Entonces esos premios después son sorteados, ese premio se le da en la misma bicicleteada a quienes participan. Muy bien, va a ser seguramente un éxito, como viene ocurriendo año tras año. Realmente la importancia de integrar a la sociedad con el trabajo que realizan ustedes y vemos en esta ocasión que cada vez son más, Mario, porque en algún momento comenzamos hablando con vos, ya son tres personas las que vienen a acompañarte y se está sumando gente, ¿no? No, sí, en realidad el número del grupo es importante. Como nosotros siempre destacamos y esta mañana le hacíamos mención a los chicos, les preguntábamos a muchos chicos si conocían de nuestra existencia y muchos desconocen aún. Pero lo que sucede es que, bueno, la tarea de la asociación no es visible prácticamente para nada, pero tenemos mucho trabajo durante todo el año. Hacemos extensión, ¿no es cierto? Si hay por ahí algún vecino de alguna otra localidad que quiera hacerse presente el día de la bicicleteada, el lunes 3 de diciembre a las 18.30 horas, frente al municipio de Calle Avellaneda, ahí nos vamos a convocar, vamos a participar todos, va a haber actividades para aquellos que no tengan bicicleta, eso es importante, aquel que no tenga bicicleta, que se llegue, que también va a tener posibilidad de participar. Así que, bueno, muchísimas gracias y cuando lo necesiten aquí nosotros estaremos.